Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos de lo contrario no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo por lo tanto cuando des limosna no vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres les aseguro que ellos ya tienen su recompensa cuando des tu limosna que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará cuando ustedes recen no hagan como los hipócritas a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos les aseguro que ellos ya tienen su recompensa tú en cambio cuando ores retírate a tu habitación cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará cuando ustedes ayunen no pongan cara triste como hacen los hipócritas que desfiguran su rostro para que se note que ayunan les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa tú en cambio cuando ayunes perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno no sea conocido por los hombres sino por tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos es tan importante este Evangelio capítulo 6 de San Mateo nosotros habíamos dicho que estos capítulos de San Mateo desde el 5 hasta el 8 un poco más ahí dentro de la estructura del autor sagrado nos invita a entender cuál es la propuesta de Dios Ana Ave de Iñan de Ina hay que purificar las intenciones purificar nuestras intenciones nosotros no podemos ser entonces queridos hermanos así gente que simplemente se mueve por sus intereses hay que purificar las intenciones las intenciones son muy importantes purificarlas porque yo me muevo incluso nuestro camino de salvación verdad o sea es bueno verdad dar gloria a Dios es necesario dar gloria a Dios es necesario vivir de acuerdo a los mandamientos y preceptos del Señor pero somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta justamente una de las cosas con respecto ya que estamos hablando aquí de purificar las intenciones con respecto a este proyecto de evangelización muchas personas muchas personas me suelen decir para poder evangelizar y fortalecer y hacer cosas cada vez mejores para evangelizar no hay que purificar las intenciones hay que purificar las intenciones si vos vos mismo no te das cuenta ¿verdad? de que esto que se está haciendo se te está ofreciendo Dios que te está hablando y vos sabes bien que esto no es entonces de alguna manera he negociado entonces es algo que tiene que ayudar a la comunidad será que usted nos puede ayudar para ver si podemos ¿entendiste? entonces queridos hermanos esto es demasiado importante lo que dice es la purificación de las intenciones aquí el Señor nos pone desde tres puntos ¿verdad? desde tres puntos primero la oración la oración cuando nosotros rezamos en realidad nosotros no estamos rezando ¿viste? hay que purificar como algunas personas me dicen ¿y quién te dijo que Dios te va a dar lo que vos le pediste porque rezaste? no la oración es justamente para que nosotros nos sensibilicemos y nosotros cambiemos en nuestra actitud de relacionarnos con Dios relacionarnos con nuestros hermanos y relacionarnos con nosotros mismos así también hay que purificar el ayuno ¿por qué estoy ayunando? ¿cuál es la intención? alguno también me dice yo hago mi ayuno para que mi esposo cambie yo hago mi ayuno para que esto y aquello no el ayuno queridos hermanos es para que nosotros nos dispongamos más el ayuno pues te ayuda entonces a estar alerta entonces esto es en beneficio nuestro en beneficio de nuestra comunidad no es como una cosa que yo estoy invirtiendo para que ahora la consecuencia puede ser la conversión de tu esposo o la conversión de tu hijo o la conversión de tu comunidad o que te salga un trabajo o no sé lo que vos quieras pero eso es consecuencia de ese cambio que vos querido hermano estás haciendo ¿entendiste? entonces te predispone y así también te habla de la oración te habla entonces del ayuno te habla sobre todo de la limosna ahí está muy importante que nosotros entendamos la limosna entonces hay que purificar las intenciones limosna misericordia quiere decir vos mismo que te entregas a tu hermano es la relación con Dios la oración la relación contigo mismo el ayuno y la oración con tu hermano la limona o sea voy a poner la pizza sino que para darle tu vida tu preocupación tu interés por la comunidad que lindo que es si nosotros entendemos la palabra de Dios que así sea que así sea la palabra de Dios y la oración la palabra de Dios la palabra de Dios Gracias.